Es sin duda lamentable al ver hasta dónde el ser humano es capaz de llegar en la vida, a ver hasta dónde el ser humano es capaz de usar la inteligencia que Dios le dio, las manos que Dios le dio para proteger, ahora lo usa para destruir la mente, el cuerpo, la fuerza, la habilidad que debe ser usada para poder ayudar, para poder abrazar, para poder amar, para poder cultivar mejores cosas, para trabajar para un mundo mejor. Ahora el ser humano lo está usando para destruir y autodestruirse y destruir a los demás. ¿Y cuándo va a parar todas estas tragedias? Si bien es cierto, todos los seres humanos tenemos una amenaza constante. La amenaza constante se llama muerte. Tú que estás viendo este momento el programa, tú no sabes cuándo es tu último día, tampoco lo sé yo. Nadie sabe cuándo es su última oración, cuándo es su última pelea, su última palabra, su última sonrisa. Nadie conoce eso. Y si nosotros sabemos de que la muerte ya es un enemigo vencido, sabemos que aún no está destruido. Dios lo destruirá finalmente, aunque está vencido porque Jesús lo venció cuando resucitó. No, nosotros creemos que Jesús traerá a vida a las personas que creyeron en Él, pero un día aquella amenaza grande, que es la muerte, estará destruida, cuando se ha destruido el pecado. Porque mientras haya pecado, hay muerte. Entonces, la mala noticia es la siguiente. Mientras vivamos en este mundo lleno de pecado, donde hay gente que desprecia a Dios, cierra el corazón a Dios, pierde la sensibilidad, hay egoísmo, cierra la puerta de su casa, de su vida, de su institución, saca a Dios de su vida, se entrega el ser humano a una completa oscuridad. Y cuando se entrega a una completa oscuridad, es capaz de hacer las mayores atrocidades. Entonces, ¿hasta dónde llega el ser humano? Ahora, la pregunta quizá no sea cuántas noticias más vamos a ver o qué cosa más es lo que viene en este mundo. La pregunta más importante probablemente sea, ¿hasta cuándo vamos a sufrir así? ¿Cuándo Dios va a colocar ese límite de decir la maldad llegó a su tope? Y nosotros sabemos que la conclusión, el punto final para este mundo egoísta, enfermo, para este mundo ya no es una sanación, es una restauración completa. Dios tiene que restaurar a este planeta. Y gracias a Dios que esa restauración comienza primero restaurando la vida de las personas quienes le permiten a Dios actuar. Entonces, Dios está trabajando de una manera excepcional. Y hoy queremos hablar de esa respuesta que todos necesitamos saber o escuchar. ¿Hasta cuándo? Sabes que la maldad, la oscuridad, las tragedias, la violencia y la injusticia en este mundo no es algo novedoso. Cuando vamos al libro de Habacuc, capítulo 1, yo encuentro a un profeta dialogando con Dios y buscando respuestas. En el versículo 2 dice, ¿Hasta cuándo? Me encanta la manera como él pregunta a Dios. No le dice por qué. No le dice para qué. Le dice hasta cuándo. ¿Cuánto va a durar? ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿Haces que vea molestia, destrucción, violencia? La situación que hoy estamos viendo. Y cuando hay silencio de parte de Dios, parece que ese silencio nos desespera y el tiempo se prolonga más. Sin embargo, en el capítulo 2 dice, Espera un momento, porque aunque tardar, espéralo, porque sin duda el que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa de Dios es segura. Esto va a tener un final. Mientras tanto, tú debes aprender a vivir en este mundo donde la muerte es tu amenaza constante. Y allí viene la pregunta, porque nadie está preparado para morir. Nadie se levanta diciendo, ah, hoy día voy a morir. Por eso voy a tratar bien, voy a hacer bien mi trabajo, voy a despedirme bien, voy a perdonar. Si nosotros pensáramos que sería nuestro último día, viviríamos de manera diferente. Sin duda lo haríamos. Nosotros ya explicamos que la maldad es causa del pecado. La maldad es causa de que Satanás está reinando en el corazón de las personas porque les permiten y sacan a Dios de sus vidas. Pero también todo esto viene a causa de tantas enfermedades mentales. Falta de vacío o por el vacío que el ser humano tiene o por las carencias con las cuales el ser humano crece. No estoy justificando la maldad, pero mira cuántas familias desintegradas, cuántos hijos que crecen con odio, con rebeldía, como nunca encontraron amor en su hogar, ahora empiezan a odiar a todo el mundo. Y el resultado es que la violencia aumenta más. Por eso la Biblia dice que el tiempo final vendrían tiempos peligrosos. Y Jesús dijo en Mateo 24 que el amor se enfriará porque cada vez la sensibilidad humana se estará terminando. Y ese tiempo peligroso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir cada día en un tiempo como este donde tú no sabes si cuando sales de casa vas a regresar? Tú no estás seguro ni en el colegio. Tus hijos no están seguros en el colegio. Tú sabes que hay tiroteos en los colegios. No estás seguro ni siquiera en la iglesia porque esta gente fue a orar a la iglesia y en la iglesia encontró la muerte. ¿Dónde estás seguro? En el trabajo tampoco lo estás. Nadie está seguro de nada. Ante eso viene un consejo extraordinario. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. ¡Guau! Impresionante. Ya aquí el apóstol Pablo al escribir aquí a los de Éfeso le dice. Vivimos en tiempos peligrosos y aprovecha el tiempo porque la vida que nosotros tenemos es corta, pero nadie es consciente de eso. Aprovecha el tiempo. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? Primero yo te voy a hablar cómo el ser humano desperdicia tiempo. Y después te voy a decir cómo el ser humano puede aprovechar el tiempo. ¿Cómo el ser humano desperdicia el tiempo? Mira, vamos a parar un poco allí y vamos a pensar en cuán acelerada es la vida que nosotros vivimos. Para un poco para pensar. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste un tiempo exclusivo para vivir? ¿Qué significa eso, pastor, para vivir? Sí, para vivir. Para abrazar, para jugar con tus hijos, para estar con ellos totalmente separado de la rutina de vida. O probablemente estás tan acelerado en la vida porque tienes tarjetas que pagar. Has sacado mucho crédito. Y te pregunto, ¿y por qué sacaste tanto crédito? Ah, por tener mejores muebles. Ah, por supuesto, querías mayor comodidad. Pero por tener mayor comodidad estás sacrificando tu salud, estás sacrificando tu familia, tus hijos están creciendo sin tu presencia. Y tú estás desperdiciando, ojo, un tiempo. El tiempo es corto. Y a medida que pasa el tiempo te vas dando cuenta que tus hijos van creciendo. Y aunque ellos tuvieron un padre y una madre en casa, tuvieron un padre ausente. Y ellos crecen con odio, crecen sin Cristo, crecen sin fe, crecen sin principios, crecen sin valores. Porque tú estás tan ocupado en la vida. No estoy diciendo aquí que no hay que trabajar. Hay que trabajar, tenemos que sobrevivir con el trabajo. El trabajo es una bendición. Pero cuando el trabajo excede los límites, cuando el trabajo roba tu salud, cuando el trabajo quita el tiempo de tu familia, cuando el trabajo quita el abrazo de tus hijos, cuando el trabajo se vuelve una rutina acelerada, acelerada, entonces tú estás tan enfocado en ello que estás descuidando de vivir, de aprovechar aquel tiempo que tienes para disfrutar de tu familia, de tus hijos, de ti mismo. Segunda manera de desperdiciar la vida. La segunda manera de desperdiciar el tiempo es colocando nuestra vida en vicios. ¿Y por qué la gente busca vicios? No es que la gente quiera autodestruirse. La gente busca escapes, busca adormecedores, busca sustancias, busca música, busca placer, porque quiere tranquilizar una conciencia culpable, quiere acallar su mente, quiere llenar su vacío, y así destruye su vida y termina destruyendo la vida de los demás. Y tú estás acabando tu vida y la vida de los otros. La segunda manera de desperdiciar nuestra vida y no aprovechar el tiempo es desperdiciar nuestra vida en algo que nos destruye. Entonces, mírame bien allí. ¿Qué cosa es lo que tienes ahí en la refrigeradora? ¿Cerveza? Sí, eso está acabando con tu vida. ¿Qué cosa es lo que tienes en el bolsillo? ¿Cigarrillos? Para de fumar. Tú estás fumando en este momento. Agarra ese cigarrillo. Destrúyelo porque te está destruyendo. Te está acabando. Pero tú dices, pastor, esto es lo único que me puede sacar de este ahogo que yo me siento en la vida. Esto parece que me tranquiliza. No te ha tranquilizado. Eso ha empeorado tu problema. El único que puede tranquilizarte, el único que puede ayudarte es Cristo. Busca la ayuda de Cristo. ¿Cómo puedo aprovechar entonces la vida? La vida es tan corta, pero es tan suficiente como para hacer dos cosas. Amar y servir al prójimo y decidir por la eternidad. Y en el libro de Salmos capítulo 90, el versículo 12, yo encuentro una declaración importantísima que hizo David o que hizo Moisés. En el libro de Salmos capítulo 90, versículo 12, dice así. Oh Señor, esta es una oración que escribió Moisés. Le dice así. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sabes qué cosa es lo que me encanta de este texto? La manera como podemos aprovechar nuestro tiempo es viviendo con sabiduría. ¿Qué cosa significa vivir con sabiduría? Vivir con sabiduría significa aprovechar bien el tiempo. Y para aprovechar bien el tiempo, debe estar claro en tu mente cuáles son las prioridades que tú tienes en la vida. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es? ¿Es Dios? ¿Es tu trabajo? ¿Es tus amigos? ¿Es tu salud? ¿Es el dinero? ¿Cuál es tu prioridad? Y déjame decirte algo aquí. Si tu prioridad no es Dios, tú estás desperdiciando la vida. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vive con sabiduría. Pablo dice porque los días son malos. Los días son peligrosos. Y tú no sabes qué cosa va a suceder dentro de una hora. Tú no sabes porque estás expuesto al peligro constante. Y en ningún lugar de la tierra tú vas a estar seguro. En el aire, en la tierra, en el agua, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en ningún lugar. Porque tu única seguridad es que tú tienes que estar preparado para que cuando la muerte llegue, tú puedas decir, la muerte está vencida. Queridos, y uno no valora tanto la vida como cuando sabe que va a morir. Fíjate una cosa, si todos los seres humanos tuviésemos conciencia de que cada día que vivimos es un milagro de Dios, agradeceríamos más y nos quejaríamos menos. Abrazaríamos más y discutiríamos menos. Vivir con sabiduría significa perdonar más, amar más, buscar más a Dios, colocar el orden de prioridades de una manera correcta, donde Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Por eso es que Moisés decía, enséñame a vivir con sabiduría. Vivir con sabiduría es vivir cada día como si fuese el último día de la vida. Donde tienes tiempo para abrazar, donde paras en la vida, desaceleras un poco. Porque en tu trajín de la vida, en el correr de la vida, te has olvidado de amar, de vivir y te has hundido en vicios. Has buscado escapes que solamente te están destruyendo. Estás hundido en algo que está destruyendo tu vida y está destruyendo la vida de los demás. Por eso Pablo dice, aproveche el tiempo porque la vida es corta y los días son malos. La vida es corta, pero es suficiente para decidir nuestra eternidad. Es suficiente para tomar decisiones correctas. Es suficiente para poder amar más, abrazar más, pelear menos, no guardar más rencor en el corazón. Es suficiente para sonreír a pesar de las nubes negras que la vida se nos presente. Es suficiente para poder mirar más allá de la realidad que nosotros vivimos. Es suficiente para que la esperanza pueda instalarse en el corazón como resultado de nuestra prioridad que damos a Dios en la vida. Querido, vivir con sabiduría es vivir en el temor de Dios. Vivir con sabiduría es buscar intensamente a Dios para que Él acomode nuestra vida. Porque Él es capaz de traer del caos al orden, del desorden al orden, de una vida condenada por el pecado, una vida transformada para el reino de Dios. Eso es vivir con sabiduría. Es hora de aprender a vivir así porque los días son malos. Hay tanto peligro y nadie sabe cuándo es su último día. Por eso hoy quiero orar por ti y si aún no has colocado tu vida en las manos de Dios, este es el momento. Vamos a colocar nuestra vida en las manos de Dios y si la muerte llega a nuestra vida, podemos saber de algo. La muerte es un enemigo vencido y pronto será destruido. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra trae esperanza a mi corazón, me trae vida, me trae a Cristo. Por eso queremos entregar nuestra vida en tus manos, conociendo la inseguridad del tiempo en el cual vivimos, el peligro al cual enfrentamos todos los días. Hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos que abra nuestros ojos para que seamos conscientes de que no hay más tiempo que perder, no hay más tiempo que postergar, no hay más cosas que dejar, cosas importantes en la vida. Por eso queremos que Cristo pueda ayudarnos a ver más allá de la realidad presente que hoy estamos viviendo. Toma nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre yo te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí serás recibido. Anda allí de nuestra parte y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. ¡Gracias!